El Espíritu Santo El Tapo está a los pies El Mundo está en el aire Si tengo que elegir Que a vos no vore no es algo igual Algo cambiaré Pero no creo que quiera Y el que quiere tanto Él se alegra tanto Él escribe cartas de él Que el tiempo pasa Dos segundos de vos No encuentro a un temblor Si pudiera correr Lo haría entre mis manos Solo quise luchar Por transmitir Si querés más Nunca entenderás Cuál es en realidad Cuál es en realidad Tu mal Te quiere tanto Te quiere tanto Él se alegra tanto Él se alegra tanto Todo súper jamás Es... Él se alegra tanto Él se alegra Él se alegra tanto Lleger